En este episodio les voy a mostrar cómo hice la caja de madera para mi calculadora BCD. Como ya hice un vídeo parecido en relación a mi calculadora binaria de relés electromecánicos, no voy a repetirme demasiado ni extenderme en las explicaciones. Este vídeo lo he planteado sobre todo de manera descriptiva. La idea es construir una caja con los elementos que pueden ver en esta animación. Partiré de una base de madera con una anchura y profundidad adecuadas a la medida de la calculadora. A esta base le voy a añadir unos paneles laterales, también de madera, junto con unos perfiles de base cuadrada de aluminio. Los perfiles de aluminio mejoran la rigidez del conjunto y proporcionan un soporte metálico para atornillar el panel frontal de la calculadora. La calculadora con todas sus placas de PCB aparece de esta manera en el interior de la caja. En la parte posterior voy a poner un panel de metacrilato traslúcido de un tono oscuro. Finalmente, el conjunto se completa con un panel de madera para la parte superior, que es idéntico a la base. Estos son los paneles de madera que mandé cortar a medida a una carpintería local de confianza. Los perfiles de aluminio van atornillados directamente a los paneles laterales. Estos perfiles los mecanicé con mi fresadora, de modo similar a como hice con mi otra calculadora. He unido los paneles de madera entre ellos mediante ángulos metálicos. Después de un lijado suave, ya es el momento de pintar. En esta ocasión he utilizado un barniz de base agua incoloro de acabado mate. La primera capa la he dado con un trapo humedecido en barniz. Eso lo vi en YouTube. Se supone que se consigue una mejor absorción del producto sobre la madera virgen, pero no sabría decir si eso realmente hace una gran diferencia. Las siguientes capas las he aplicado con pincel de modo convencional. En la base de la caja he pegado unas almohadillas de protección. El panel posterior de metacrilato lo encargué al servicio de corte láser con los orificios y el alojamiento de la toma de red ya hechos. Pero sí que tuve que mecanizar los avellanados en los orificios. Las conexiones eléctricas consisten en cables que van desde la toma de corriente en el panel posterior hasta el interruptor frontal de la calculadora. Y de ahí a un alimentador de 5 voltios que suministra la tensión necesaria al resto de la calculadora. Como alimentador he usado un cargador de smartphones que encontré a buen precio en una tienda de bazar. Lo verán en un momento. Aquí pueden ver todas las conexiones del lado de la calculadora. Observen que el cable de puesta a tierra está conectado a uno de los tornillos del chasis frontal. Normalmente la puesta a tierra no es necesaria para dispositivos que funcionan a 5 voltios. Pero en este caso hay que tener en cuenta que la tensión de red de 120 o 220 voltios, según el país, llega directamente al interruptor general, que está en el frontal. Y por tanto podría haber un riesgo de descarga eléctrica hacia las personas en caso de fugas, si no existiera la toma de tierra. Ahora solo falta atornillar la calculadora a la caja. Conectar la toma de red y cerrar el panel posterior. Conectar la toma de red Muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en el siguiente capítulo. Conectar la toma de red